Hola chicos y chicas, en esta clase vamos a hablar del mediastino. Tengamos en cuenta que hay varias definiciones de este, pero nosotros vamos a emplear la del profesor Eugenio Galli. En este vídeo vamos a hablar de su definición, los límites y su división, quedando el desarrollo de su contenido para otra ocasión. Para empezar a hablar, diremos que la cavidad torácica se divide en tres regiones topográficas, las dos regiones pleuro-pulmonares en los laterales y en el centro el mediastino. A este último lo definimos como el conjunto de órganos y elementos anatómicos pertenecientes a diferentes aparatos y sistemas que están ubicados en la región media del tórax y que por ser tangibles son reales. No lo definimos como un espacio porque para que haya lugar deberíamos sacar los elementos que lo conforman. Encontramos en él seis límites, uno superior, uno inferior, uno anterior, otro posterior y dos límites laterales, que están conformados de la siguiente manera. El límite anterior, como vemos en la imagen, es la cara posterior del hueso esternón. Hacia posterior, el límite está comprendido por la cara anterior y laterales de los cuerpos vertebrales. Hacia los laterales están las caras internas o mediastínicas de las pleuras pulmonares. Hacia inferior, el músculo diafragma. Estos tres resparos anatómicos los vemos marcados en la siguiente imagen. Respecto al límite superior, el único que no es real sino imaginario y que lo definimos por un plano horizontal que nace de la horquilla external y se prolonga hacia la primera vértebra dorsal. A su vez, podemos hacer una división interna del mediastino. Para ello usamos, como primer reparo anatómico, al único órgano que lo atraviesa completamente y que es el esófago. Entonces, tomamos un plano que pasa rasante por la cara anterior de dicho órgano, quedando así el mediastino dividido en principio en anterior y posterior. Además, al mediastino anterior los subdividimos según un plano horizontal que pasa por la emergencia de los grandes vasos del corazón en un mediastino antero superior por arriba de ese plano y un mediastino antero inferior por debajo del mismo. A cada uno le corresponden diferentes órganos. Y al mediastino posterior también lo subdividimos en base a los pedículos pulmonares en tres regiones. Una región suprapediculada, una región pediculada y una infrapediculada según queden por encima, a nivel o por debajo de los pedículos pulmonares. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Recuerden que completaremos este tema en el próximo vídeo. Nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!